Los empleados de Ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís paralizaron este viernes sus labores, demandando mejores condiciones de vida. Nosotros estamos reunidos la semana pasada con el departamento de Ornato, porque el departamento de Ornato tiene grandes problemas de lo que son las necesidades que tiene el departamento. Pero nosotros no tenemos un vehículo para el departamento de Ornato, nosotros no tenemos un guante, nosotros no tenemos un uniforme para los trabajadores, o sea, nosotros no contamos con de nada. Pero fuera parte de eso, parece que a alguien le interesa el departamento de Ornato. Y nosotros hemos decidido, junto con Julio Lizardo, a entregar el departamento si es que le interesa. Porque no es verdad que nosotros vamos a seguir cogiendo la presión que hemos estado cogiendo con los trabajadores y con la gente. Además, nada más en este ayuntamiento se ha hablado de trabajar siete días a la semana. En ninguna institución, ni pública ni privada, se trabaja siete días a la semana. En el sector público se trabaja de lunes a viernes y con un salario mínimo. Aquí no hay salario. Aquí se pagan dos o tres pesos. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.